Bien, la Defensoría del Pueblo emitió el ranking de las instituciones públicas más quejadas y quien lidera es la Municipalidad Provincial de Trujillo. En el segundo lugar es para Migraciones, mientras que el tercer lugar es para Salupol. Este 2022 a la Municipalidad Provincial de Trujillo no le fue bien. En el ranking elaborado por la Defensoría del Pueblo, la Comuna Provincial encabezó las 10 instituciones públicas más quejadas, incluso a nivel nacional. La omisión que tiene la Municipalidad a responder las solicitudes de los ciudadanos, la omisión de la Municipalidad en resolver las quejas que tienen los ciudadanos por ruidos molestos, por locales inadecuados, por falta de fiscalización, por no atender sus demandas, por el no recojo de residuos sólidos domiciliarios en las calles. Eso ha generado que la Municipalidad sea la más quejada en el año 2022. El incumplimiento de obligaciones laborales también jugó en contra de la Municipalidad Provincial de Trujillo. El segundo lugar de las instituciones públicas más quejadas fue para la Oficina Zonal de Migraciones. Sigue Migraciones, que también es una institución colapsada de tantas solicitudes que no se atienden oportunamente, debido al poco personal, debido a la demanda que se está teniendo migraciones para resolver los procedimientos de migraciones, no solo de extranjeros, sino también de nacionales. Así que hay que ahí reforzar migraciones para que pueda atender oportunamente las solicitudes que en realidad rebalsan en esa institución y que no son atendidas. En tercer lugar se encuentra el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, Salupol, debido a la falta e inadecuada atención en salud a los efectivos policiales y sus familiares. Los policías y sus familiares no tienen una buena atención médica para su salud, en cuanto pues que no hay una oportunidad de vida para la atención de ellos, faltan especialistas para que sean atendidos a todos los males que tienen, entonces eso es algo que los policías constantemente están presentando a la Defensoría del Pueblo y sus familiares, las quejas y lo ha hecho que esté en tercer lugar. En cuarto lugar está la UGEL Virú, con la cantidad también de demandas, quejas que tiene y que no han sido resueltas. En quinto lugar de las instituciones más quejadas está CETALIM. Al 28 de diciembre del 2022 la Defensoría del Pueblo en la Libertad atendió 4.061 casos, de los cuales 1.096 son quejas. El Gobierno Regional de la Libertad, el Establecimiento Penitenciario de Varones de Trujillo, la Corte Superior de Justicia de la Libertad y los establecimientos médicos de salud también están entre las instituciones más quejadas.